Bueno, continuamos con el desarrollo de Ojalá y como el viernes pasado o antepasado, Daniel Vargas, filósofo y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos acompaña hoy en una secuencia temática que hemos elegido para el tema del sistema ético-moral en la vida social. Hoy, siguiendo la hilación anterior donde establecimos, o establecía él, el profesor, la correlación entre lo que son los principios ético-morales, los valores derivados que tienen un ordenamiento inferior en términos de universalidad o no, y los indicadores de cada uno de esos valores. Hoy hemos elegido el tema de la verdad, el principio verdad con sus valores y sus indicadores. Así es que damos la bienvenida al profesor Daniel Vargas, filósofo y profesor universitario, y vamos a ver, Daniel, este tema tan importante después que Kenia, desde luego, nos atienda porque no podemos dejar para después el Café Santo Domingo de cada mañana en los hogares y las oficinas de la República Dominicana. Café Santo Domingo. Gracias a Kenia, desde luego, que nos pone a valer todos los días, a la salud de todos y de todas. Adelante, profesor Daniel Vargas, cuéntenos. Daniel, la verdad. Ayúdenos a abordar este tema del principio de la verdad, valores que se desprenden de ese principio y indicadores de esos valores, como usted sabe, que una persona, que un conglomerado, practica esos valores y se sujeta a ese principio, por lo tanto. Adelante, Daniel. Muy buenos días a ustedes, Rafael, a todos los amigos que nos siguen por la televisión. Bueno, pienso que es un tema de mucha actualidad esto, aunque mi trato es un tanto académico que yo le he dado. Y hoy traje precisamente mi material de apoyo por ser un material muy nuevo. Este material no lo va a encontrar en ningún libro, más que en esa última publicación que nosotros tuvimos, porque es el resultado de una investigación de más de 30 años. Y estos son los resultados que hoy estamos presentando, ¿verdad? Entonces, sobre esa base y en mi sistema ético-moral, que está compuesto, como ustedes decían, principios, valores, indicadores de valores y resultados de principios y de valores, porque eso tiene su resultado práctico. Hay algo que obtenemos al vivir y al practicar esto, y eso se expresa terminológicamente. Y también hay actitudes que son con naturales a nosotros, que son las que nos llevan a asumir estos principios y estos valores. Hemos sido dotados naturalmente para este sistema ético-moral. Incluso hoy los neurocientíficos o las neurociencias nos hablan de zonas cerebrales que son responsables de estas cosas. Así que tenemos un armazón natural para el sistema ético-moral. Yo traje hoy un poco material de apoyo para esto, por ser un material muy nuevo, y algunas reflexiones que he escrito con esto. Yo tengo un nuevo libro preparado ya para publicación, que son reflexiones acerca de los principios, de los valores y de los indicadores. Porque en la obra, el sistema ético-moral, solo hago enunciados de ellos, sin hacer ninguna reflexión. Pero en esta parte ya, que la tenemos preparada y quizás podamos publicarla en nuestro país, ya no en España como hicimos en aquel momento para que los dominicanos tengan acceso a esto. Sobre el principio verdad, algunas de las reflexiones, y me voy a valer de mis lentes porque los necesito para leer. Ya lo sabemos. Y ustedes pueden ir comentando conmigo todo esto, interrumpiendo. Lo primero que hay que decir sobre el principio verdad, es que es una dimensión inherente a todo ser del universo. Y por eso es que es un principio. No es porque todos los hombres participen de ellos, sino porque todo ser de la naturaleza está sometido a este principio. Todo cuanto habita en el universo. Es decir, seres animados e inanimados están sometidos al principio verdad. ¿En qué medida? En la medida en que existe la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Inteligere es poder leer las cosas por dentro. Y en este sentido, todo cuanto existe, tiene un comportamiento exactamente dirigido a finalidades. Si tiene que captar de alguna manera su función para la que está en el universo. Por eso, nosotros como seres inteligentes, somos seres inteligentes porque captamos esencias y relaciones entre las cosas. Bueno, estamos metiéndonos quizá un poco en filosofía profunda, que este momento no es mi intención llegar a eso. Pero nosotros captamos las esencias y las relaciones entre las cosas. Por eso podemos distinguir que una taza no es una cama o que el piso no es el techo. Sí, porque hemos captado la esencia y las diferencias que hay entre las cosas. La inteligencia es un hecho y es un hecho en todo ser del universo, en los minerales, en las plantas. Es decir, que todos se comportan de manera inteligente porque captan realmente el ser y no el no ser. Diríamos que la inteligencia es más bien una condición de la naturaleza vista como todo. Como totalidad y de cada cosa que juega su rol y como debe jugarlo. Son comportamientos inteligentes. Cuando un átomo regala un electrón a otro átomo, es un átomo inteligente porque se lo regala aquel y no a otro que está más cerca, quizás. Pero es un comportamiento dirigido. Es decir, eso no es puro azar. Y gracias a eso existe un orden en el universo. Porque los seres se comportan inteligentemente. Quizás eso es lo que lleva a las personas a nociones determinadas como la noción de la existencia de Dios, por ejemplo. Porque, ¿por qué ese átomo tiene que regalarle un electrón a aquel? Claro. Ese orden es lo que... ¿Qué razón hay para eso? Y Aristóteles y también Santo Tomás de Aquino habían llegado a la conclusión de que había vías naturales para deducir la existencia de Dios. Y esos comportamientos inteligentes son uno. ¿Por qué las cosas actúan de esa manera? ¿Por qué cada cosa está en el lugar que tiene que estar en el universo? ¿Por qué la tierra está exactamente a la distancia del sol para que pueda haber vida? Sí, todo eso son actos inteligentes. Exactamente la distancia. Entonces, ni más ni menos. Si todo el universo participa de la inteligencia, o de ella misma, o de un ser inteligente que los pone a actuar de esa manera. Y hay que Aristóteles y Santo Tomás de Aquino dicen, hay que suponer que hay un Dios. Por el comportamiento de las cosas y cómo se mueve todo en el universo. Repare que decía Newton que lo increíble es la verdad. Mire qué paradójico es eso. Lo increíble es la verdad, decía Newton. Agregando con un principio. Para destacar lo grandioso. Lo grandioso que es eso, porque solo hay que admirarse ante este hecho. Bien, Platón había definido ya la verdad como lo que son las cosas. ¿Qué es la verdad, lo que son las cosas? Sí, pero hay un problema aquí. Las cosas tienen su forma de ser y su ser. Nosotros lo único que podemos hacer es captarlo. Nosotros no hacemos verdades, nosotros captamos verdades. Porque nosotros no hacemos que las cosas sean como son. Es aquí entonces, que como las cosas no pueden hablar, no puede decir lo que ellas son, es el ser humano quien les hace hablar. Y nosotros entonces lo que tenemos es constructos sobre las cosas. Ideas. No las cosas en sí, como decía Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán. Que nosotros nunca podremos captar lo que son en sí las cosas, porque no podemos verlas desde dentro. Sino más bien tener una idea acerca de ellas. Y nosotros cuando discutimos, lo que discutimos no es las cosas en sí, sino las ideas que tenemos sobre las cosas. Por lo tanto, nuestras teorías son siempre constructos. No son las cosas, ni la verdad en sí de las cosas. No son las cosas, sino que pueden ser un acercamiento. Mi idea se encuentra cerca o lejos del fenómeno, pero nunca será el fenómeno. Por eso es que Kant le llamó el número a nuestras representaciones de las cosas. Pero ahí viene quizás lo que muchos televidentes se estén preguntando. La verdad es la correspondencia en la interpretación y captación que usted hace de la realidad existente y objetiva. Cuando se vincula la interpretación que tú estás dando con esa ley natural a la que habla, la correspondencia entre una cosa y otra, estamos hablando de que usted está en la verdad. Usted ve un cable de energía por ahí, ahí hay un poder no visible. Pero nosotros sabemos que no podemos tocar el cable porque una tragedia va a pasar. ¿Verdad que sí? Tenemos un concepto claro sobre la naturaleza que se mueve a través de ese cable. ¿Cierto? Claro, tenemos una idea, un acercamiento. El constructo de que usted habla. Puede ser exactamente que estemos equivocados también. De que esté apagado, que no haya energía. De que no se esté dando el fenómeno como lo hemos concebido. Y por eso nos sorprendemos muchas veces que las cosas no son como nosotros pensábamos que eran. Y aquí es importante la definición de verdad que nos daba Aristóteles siguiendo todo esto. Esa definición de la coincidencia de la cosa con nuestro pensamiento, con nuestras ideas. Es un tanto inexacta porque es adaptando la definición que Aristóteles había dado, que las enciclopedias, los diccionarios y todos nos habían dado esta definición. Pero realmente la definición dada por Aristóteles que no hay que quitarle nada, ni hay que decirlo de otra manera. Él decía la verdad o aletheia, como decían los griegos, aletheia, que fue traducido al latín como veritas y del latín al español como verdad. Pero el concepto griego es descubrir, verdad es descubrir. Es decir, la verdad está en las cosas. Nosotros la descubrimos, le quitamos el manto que tienen y es estar ante ellas tal y como son. Pero siempre la cosa estará fuera de nosotros, no dentro de nosotros. En nosotros está un reflejo, una idea que no es la cosa. Ahora, la definición de verdad que nos dio Aristóteles exactamente es. Verdad es decir, de lo que es que es y de lo que no es, que no es. Wow, exactamente. Esa definición no merecía ser traducida a otras palabras como coincidencia entre la verdad y el pensamiento. Porque es que ahí está contenido. La verdad está en lo que decimos. En nuestras teorías es que estamos buscando las verdades, no en las cosas. El ajuste entre lo que pensamos y decimos con la realidad de las cosas, con el ser de las cosas. Exactamente. Está claro el principio de la verdad. Ahora bien, lo derivado a ese principio de verdad son valores, ¿verdad que sí? Los valores. Vinculemos a esa definición que estamos dando, el tema del valor vinculado a la verdad, en el sistema que usted ha expuesto en su texto. Bien, como dimensión del universo y como parte de la sociedad, ya el sistema ético-moral, la verdad está referida a todos aquellos conceptos que nosotros queremos hacer transparente al ser, para captar el ser de las cosas. La transparencia es uno de esos conceptos. Por lo tanto, es un valor del principio verdad. ¿Qué quiere la transparencia? Que haya verdad. Mira, que antes pensábamos que la transparencia pertenece a la justicia, pero visto, realmente no pertenece a la justicia, sino a la verdad. Por eso habíamos puesto algunos indicadores, que no son indicadores de verdad, como la honestidad, porque la honestidad no pertenece a la verdad, sino a la justicia, al equilibrio. La transparencia pertenece a la verdad. Por lo tanto, los indicadores tienen que hacer visible al ser, a la esencia de las cosas. Por eso, los valores, como la transparencia, tiene indicadores. Aquí tenemos algunos indicadores de transparencia, que espero lo estén proyectando en este momento. Vamos a ver si el director nos ayuda. Tenemos. Ha subido este. Sí. Tenemos ahí verdad, curiosidad, acierto, y entre los valores está la transparencia. Bien, ustedes tienen ahí la verdad y la actitud que propicia la verdad de manera, esa actitud natural que es la curiosidad. La curiosidad. La curiosidad es lo que me lleva a la verdad. Y el acierto es el resultado que yo obtengo cuando me esfuerzo por la verdad. Yo doy con lo cierto. Capto la esencia de algo. Estoy cerca con mi idea de la realidad. Por ejemplo, esta investigación que me llevó más de 30 años, me ha llevado a cierto a cierto con relación a lo que es la ética y la moral. Todo ese esfuerzo. Entonces, el resultado de la verdad es el acierto. Y eso es lo que nosotros, entonces, podemos disfrutar. El valor de la transparencia en este caso, que es en el que nosotros queremos centrarnos. Y me gustaría, he preparado una reflexión con respecto a esto que podemos tomarla como punto de partida. En primer lugar, el concepto de transparencia. Nosotros lo tomamos de la física. ¿Qué es un objeto transparente aquel que deja pasar la luz? De ahí es que viene, en el sentido moral, es que la verdad reluzca. Por eso la transparencia pertenece a la verdad, no a la justicia, en este sentido. Bien, entonces, en el orden moral, significaría entonces no ocultar la verdad, darse a entender, actuar a plena luz del día. Claro, claro, que aunque a veces para disipar a los malintencionados, no se debe revelar toda la estrategia. La transparencia, entonces, pertenece al principio verdad, porque nos permite captar el ser tal y como es. Entonces, nos permite mirar a lo profundo, a lo profundo de la cosa, para que reluzca la verdad. Y ese es su sentido. La simulación, la superficialidad y el despiste son estrategias que chocan contra lo que es la transparencia. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Podemos decir entonces, aquí, que hay una disposición natural que nos lleva a la transparencia, la tenemos que es la pulcritud, o la pureza, como llamamos. Es esa actitud para poder ser transparente. ¿Ustedes ven el resultado? ¿Qué me asegura a mí? A través de la transparencia, ¿qué voy a obtener seguridad? Si usted es transparente, usted donde quiera anda seguro y con la frente en alto. No tiene nada que temer, que nadie le saque nada, los trapitos juicios al sol, porque usted lo ha limpiado lo suficientemente. Entonces, ¿qué más podemos nosotros pedir en ese sentido? Que una actitud de transparencia, donde uno pueda, donde quiera, hablar a boca abierta, porque nadie puede sacarte algo con razón, en ese sentido. Entonces, esa pulcritud nos lleva a nosotros a una vida segura. Ahora, hay en este sentido, y quisiera citar esta parte, que personas y mentes muy inteligentes pueden incurrir en acciones cuestionables. Desde el punto de vista moral que nosotros estamos tratando, como sucede a veces en el ámbito de la política y de los negocios. Hay estudios realizados a este respecto, que muestran que muchas acciones malas se deben por amor al dinero. ¿Por qué personas muy inteligentes actúan mal? Esos estudios han caído todos en la conclusión. Primero, amor al dinero. La gente quiere tener y tener y tener, y no se contenta con una vida modesta, por una parte. Pero también la otra, y que ya Sócrates había dicho que en toda acción inmoral está la ignorancia, el desconocimiento de los estándares éticos. Esto sí es importante. Si no conocemos realmente estándares éticos, no estamos instruidos en esto. Nadie nos está enseñando, ya ni la familia está asumiendo este rol. Mucho menos de eso no se habla. Quizá una asignatura en la universidad que nos dieron ética profesional, que quizá de ética tiene poco, y si no hemos sido entrenados en esto, pues poco nos dirá también. También, entonces, el desconocimiento de los estándares éticos en aquello que hemos emprendido, hay que conocer. Yo pienso que en el futuro va a tener que haber asesoría ética en todas las instituciones del Estado y en los negocios. A propósito de eso. Porque la cosa se complica para que tú hagas tu observación. En especial también, esto se da cuando ha habido innovaciones tecnológicas, que la gente desconoce. Y ahora, y como las innovaciones son tan rápidas, a veces desconoce los estándares éticos que están implicados con todas esas innovaciones y en los instrumentos concernientes a todo esto, entre otros aspectos. Pero ahí están los aspectos más relevantes porque personas inteligentes caen en asuntos poco éticos también. Yo pienso que hay que ir importantizando la enseñanza de la ética y la discusión sobre esto. Pienso que tenemos que trabajar tanto con la gente de negocios como en los ámbitos del Estado y de la política en hacer vida cotidiana. Esto de los valores y de los principios éticos. Para que por ignorancia no caigamos en asuntos como mucha gente quizás ha caído. Yo pienso que hay que instruir. Como dice, si nos instruyen en esto, no tendremos nosotros que castigar después. A propósito un poco, Daniel, para que vayamos aterrizando para los amigos televidentes el tema. La transparencia es un valor del principio verdad, como usted ha explicado. Pero también veo aquí en la página 105 de su libro que además de la transparencia, la verdad necesita sabiduría, no necedad. Claro, la verdad necesita el valor de la coherencia, no de la incoherencia, para que pueda brillar, para que pueda ser percibida la esencia, como usted decía. Necesita discernimiento y necesita sensatez. De manera que la sensatez, el discernimiento, la sabiduría, la coherencia y la transparencia son valores asociados al principio verdad del que estamos hablando. Sí, y como hoy... Allí donde en la práctica social estos valores no son contemplados al abordar diferentes cosas que pasan en la vida social, económica, política, como sea, se necesita tener en cuenta que para acertar en la percepción de la verdad y que ésta sea exactamente lo que las cosas son y no lo que pretendemos. Y aquí la pregunta va en esta dirección. En el ejercicio de los valores y sus indicadores, los seres humanos en su práctica social pueden distorsionar el acercamiento a la verdad por los intereses que existen en cada uno de los individuos o de los grupos. Por tanto, en ese juego de interacción social se establece una, digamos, hasta lucha de poder donde cada uno quiere dar una versión de lo que es la cosa ¿verdad? e imponer su punto de vista. Y aquí viene el tema de la funcionalidad en el análisis que estamos haciendo. El principio verdad con sus valores, estos que estamos, que usted ha señalado en su texto entra en la práctica social en la emisión de conductas, ideas que la gente está permanentemente actuando. Ahora mismo tenemos el tema de transparencia en la palestra pública y hay opiniones de todo tipo y usted mencionaba las nuevas tecnologías que se han convertido en un elemento clave de la vida social actual pero donde fluye todo tipo de opinión sin respeto a nada. y donde se violan incluso principios como el de la justicia de querer empañar, ensuciar a otros sin sencillamente contemplar el tema de la verdad. Fíjese lo complejo que es lo que estoy mirando en este juego interactivo que la vida social y la práctica social imprime al tema del sistema ético-moral. ¿qué usted me dice de eso a propósito de este gran fenómeno que ahora se mueve por la transparencia pero que si lo dejamos con el valor de la transparencia y no contemplamos los otros. los demás porque es un sistema aquí no se da un valor ni un principio sin el otro es un conjunto es un paquete es un sistema entonces donde todo actúa en conjunto con todo y en relación con todo a ese respeto yo tengo un párrafo dentro de la reflexión que que saldrá en mi próxima obra donde y que ustedes pueden en este sentido quizás delucidar un poco la falta de transparencia es malintencionada cuando se hace metódica y sistemáticamente sin intentos de correctivos por ejemplo si una persona o institución nunca ofrece adecuadamente la información que se le requiere o si dice una cosa pero actúa de otra manera en este sentido realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy queremos muchas veces por desconocimiento del sistema ético moral de querer ver solo en una parte que se muestre la verdad y la transparencia cuando quizás uno mismo está carente de esas cosas es igual así muchas veces un padre de familia quiere exigir justicia al gobierno al estado pero es injusto en su propia casa no le da el dinero de la leche de los hijos sino que se lo toma en ron pero está acusando al estado de ser injusto porque nosotros siempre estamos mirando hacia afuera no nos estamos auto evaluando en este sentido y la autocriticidad es uno de los indicadores de la transparencia hay que ver si los grupos que yo saludo de verdad estos grupos que luchan en la sociedad por transparencia cuando es realmente transparencia lo que se quiere porque todos la queremos hasta el estado quiere llegar a esto lo que pasa que a veces no se encuentra la forma la fórmula exacta para llegar a ello y por eso estamos en una continua lucha pero en qué medida en qué medida somos autocríticos nosotros en este sentido en qué medida vemos si nosotros somos transparentes en lo que estamos haciendo porque para exigir transparencia yo debo serlo también en este sentido la autocrítica es un indicador es un indicador de transparencia entonces hay que ver si ese elemento se da en quien exige transparencia en qué medida somos autocríticos te has visto hacia adentro cuán transparente eres tú hacia adentro hay intenciones ocultas en lo que tú estás haciendo o son esas realmente las intenciones que tú estás revelando o debajo de un manto de transparencia es un deseo de poder lo que hay o es que haya transparencia real en la sociedad pues eso habría que verlo entonces en los hechos en las prácticas en las palabras entonces y en los hechos en esos indicadores como son la autocriticidad nosotros vamos a ver entonces la transparencia hay otros indicadores como nosotros teníamos que estaba en la en esta yo creo que hay un exceso este es de otro principio probablemente nosotros particularmente yo resiento de un exceso probablemente digo probablemente de énfasis en la persona en el individuo y descuidamos el colectivo al colectivo a la sociedad y al sistema en el que está organizada la gente que conduce también a la gente por un determinado por unos determinados derroteros que impone además impone también criterios impone pseudo verdades medias verdades verdades que no lo son en determinados momentos por determinadas razones hay una tendencia a hacer hincapié en el individuo cuando la verdad es que el individuo también está muy presionado por la sociedad en la que él está que lo pone a actuar en un determinado sentido y a pensar en un determinado sentido nosotros tenemos ahora el día de las madres usted toma todos los medios de comunicación todos los periódicos diciéndole a la gente que lo que tiene que regalarle a su mamá es una jipeta que lo que su mamá necesita es que usted le lleve la nevera y la estufa y la no sé qué pero desde luego detrás de eso hay una manipulación comercial de lo que debía ser un valor y un principio también de verdad que también lo es el respeto etc a ese ser humano tan especial tan particular tan singular pero sin embargo lo que estoy es manipulando un sentimiento y llevándolo en una dirección que es la que conviene entonces a veces interpretamos y hacemos hincapié en el individuo pero nos olvidamos de que hay un todo operando sobre el individuo llevándolo a actuar en una determinada condición y a una determinada a asumir una determinada actitud y comportamientos hay 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 problemas realmente de choque entre lo que tú puedas decir en la universidad a unos muchachos que están ahí recibiendo tu clase de filosofía y lo que ellos van a sentir tan pronto salgan de la clase tan pronto salgan de la clase hay unos tipos que le pusieron ocho mensajes aquí con falsedades con falsedades con medias verdades o con verdades o con verdades manipuladas que por lo tanto no son verdades y de ahí que surjan criterios como el concepto de la posverdad incluso en estos días que se manejan con esas cosas porque desafían incluso a veces al individuo de una manera abrumadora son desafíos que tiene muy serio el individuo sobre sí mismo de una sociedad que está organizada para que sirva a unos determinados intereses que le impone a la gente criterios por ejemplo desde que la gente los políticos lo que quieren es poner impuestos para ellos seguir robando perece porque eso eso no es así no se puede avanzar en ninguna sociedad si no hay una contribución del individuo y de las personas y de las empresas al Estado el Estado que le va a garantizar una serie de servicios etcétera o sea es que es un choque bastante bastante complejo el que hay y la gente no está a veces debidamente preparada de ahí el hincapié que hay que hacer desde luego a lo largo de toda la vida de la gente pero también en todos los espacios en todos los sectores no solo en la escuela no solo en la universidad también en la empresa porque al empresario hay que llevarlo a darse cuenta de que la organización de la sociedad lleva a que él esté la clase más alta en una posición y en una condición en la que ella es la mayor beneficiaria de toda la riqueza que produce la sociedad por ejemplo por ejemplo y eso es una verdad que se ve usted lo ve no tiene que ser un genio para verlo ciertamente tienes razón en esto lo que más abunda lo que más abunda en el ambiente no es la verdad de las cosas eso es lo primero porque como decía Platón es que realmente las verdades más profundas están reservadas a minorías las mayorías se lleva del estómago de los sentimientos de los intereses de los gustos de las preferencias y son manejadas a través de esas cosas por eso no son muchos los que se dedican al conocimiento profundo de las cosas dice Platón las minorías filosóficas como le llamaba Platón a esas minorías que buscan el conocimiento profundo de la verdad porque hay que hacer crecer esas minorías hay que hacer crecer eso exactamente entonces hay que hacer yo pienso que la sociedad organizada formalmente debe tener un plan para que esto se extienda más para que la gente disierna para que la gente investigue para que la gente pueda tener criterios propios en este sentido porque aunque se hace algo no estamos haciendo lo suficiente hay que potenciar a la gente para esto para tener esa curiosidad y ese querer buscar la verdad de las cosas y no quedarse solo con meras opiniones yo no quiero que hoy avance mal programa sin decirle los indicadores ya termino solo mencionarles los indicadores de la transparencia que habíamos mencionado apenas uno la claridad en las expresiones y en los escritos quien quiere oscurecer las cosas hay que ver los niveles de claridad y no de ambigüedad y hay gente que quiere aclarar para oscurecer exactamente hay que ver quiere decir que aclarar como ahora con el consejo de la magistratura hay una gente ahí que dice no 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 vamos a decirlo todo y eso tiene que saberlo y haz mal lo vamos a hacer por televisión esa transparencia a mi me me resulta sospechosa cuando me quieren dar de más de una cosa decían los griegos decían los los troyanos eran los que lo decían realmente témele a los griegos y a los que te dan témele a los griegos y a los que te dan tímeo danao se dona ferenda es verdad témele a los griegos y a los que te están regalando que cuando me quieren dar de más de una cosa también me tengo que poner chivo porque esta gente quiere indique ese exceso de transparencia ahora delicado eso verdad me parece a mi que hay que ver hasta que punto es realmente transparencia si lo que quieren es show otro indicador la franqueza que nos impulsa a usar nuestro lenguaje con precisión a llamar las cosas por su nombre claridad franqueza y a decir lo que se debe decir en el momento preciso si alguien ataca por ejemplo al gobierno al estado de corrupción no menciona los nombres y la cantidad y la cualidad y tiene prueba eso no es transparente porque es muy fácil decir que nos agotó el tiempo si hay personas por ejemplo que atacan que dicen pero sin ningún tipo de prueba de las cosas es como un deseo un querer pero eso no lleva a ningún sitio hay que actuar con la verdad lleno lleno la sociedad y yo estoy de acuerdo que todo aquel que tenga prueba de algo que la ponga sobre la mesa y que haya consecuencias cuando hay realmente verdad de fondo pero simplemente expresar deseos y querer eso como que eso es una barbaridad y de eso está lleno esto de gente expresando deseos y opiniones personales y la sinceridad la sinceridad como indicador que va dentro de esto bueno así que tendrás que volver quedamos pendientes entonces este es el primer principio de los cinco que tú has enunciado en tu texto la verdad luego con lo siguiente pues vamos redondeando todo este marco un poco y así va quedando también el sistema como está concebido como idea y yo pienso que puede despertar el interés de seguir profetizando gracias al doctor Daniel Vargas filósofo profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que nos ayuda a comprender todos estos conceptos complejos que la gente tiene que manejar y que no se los manejan como debe ser ya uno irá aprendiendo aquí con el profesor Daniel también así que ustedes ya saben están comprometidos a continuar ahí en Ojalá como van a continuar ahora que vienen los deportes y que viene Ecomundo con el economista Lucas no se mueva de ahí